Hola, ¿qué tal, Lede? Qué gusto que estés con nosotros, qué gusto que estén ustedes con nosotros, amigos del auditorio. Juan Antonio, un placer para mí acompañarte y estar transmitiendo esta información tan interesante a todos los televidentes, información científica, que siempre nos deja un buen sabor de boca. Pues fíjate que hoy vamos a hablar de que los padres heredan a los hijos, a las siguientes generaciones, mucho más que los rasgos que hasta ahora creíamos que eran heredados de forma natural. Esos rasgos biológicos a los que todo mundo nos referimos como la herencia. La herencia que es como el color de ojos, el color de piel, la estatura, todos estos rasgos que ya sabemos que nos heredan. Pero vamos a hablar el día de hoy de epigenética, que es sobregenética. Dice usted, amigo del auditorio, resulta que hay cosas que se heredan de forma cultural y hay cosas que se heredan de manera biológica, pero hay también un intermedio. ¿Qué heredamos de manera cultural? Pues la cocina, la música, la arquitectura, incluso las maneras de educar a los pequeños, a los jóvenes, difieren de país en país. Y se van heredando, incluso van evolucionando, cambian con la época, con la tecnología disponible. Pero podemos decir que se heredan, que se transmiten de generación en generación. Pero hay investigaciones más recientes que nos muestran que la genética no solamente es esta información de la que hemos estado hablando, sino los hábitos tienen mucho que ver para que nuestros padres también nos den otro tipo de información genética. Por citar un ejemplo, los fumadores, los padres fumadores. Sí, resulta que nosotros, además de la carga genética que ya traemos generación tras generación, con los hábitos y el estilo de vida, construimos una herencia genética a partir de nuestra propia existencia y hacia las generaciones que vienen detrás de nosotros. El 14 de julio de 2017, la revista Science publicó un artículo, aquí en su pantalla, amigo televidente, va a aparecer La Liga, para que usted pueda consultar el artículo, si es de su interés, donde se da cuenta de la herencia epigenética, es decir, de estas características que no nacen necesariamente con nosotros, pero se construyen a partir de los hábitos de consumo, de los hábitos alimenticios, de los hábitos de actividad física, por ejemplo, y que se van reproduciendo en las generaciones sucesivas. Así es, por citar el ejemplo, lo mencionábamos. Este estudio habla de los padres fumadores. Van modificando lo que es la estructura de sus pulmones, lo que es las células, la genética, y esto se va modificando y esta información se transmite a las nuevas generaciones. Es muy importante que nosotros, como padres de familia, nos preocupemos por este tipo de hábitos y demos una información genética mejor a nuestros hijos. ¿Saludable? ¿Positiva? Pues sí, fíjate, resulta que los biólogos dicen que hay más o menos 250 diferentes tipos de células en el organismo. ¿Difieren en qué? Difieren en su función. Las células pulmonares no son iguales que las cardíacas, ni tampoco son iguales que las musculares, ni tampoco son iguales que muchas otras células que tenemos en el organismo y que tienen funciones diferentes. Sin embargo, son muy semejantes. Las células pulmonares tienen la misma información en el ADN y en el mismo orden. Entonces, ¿qué es lo que difiere? ¿Qué es lo que las hace diferentes? Pues eso es justamente los procesos epigenéticos. Estos procesos que lo que hacen es ir seleccionando qué proteínas absorber o qué proteínas expulsar para que los genes sean activados o desactivados. Eso es lo que hace diferente una célula de otra, aunque en esencia resulta que son lo mismo. Ahora bien, nuestros hábitos operan cambios muy semejantes. Si nosotros consumimos tabaco, entonces ejercemos una modificación sobre las células de nuestros pulmones que a su vez se van a expresar en la herencia que dejamos a nuestros hijos. Sus células pulmonares ya van a estar modificadas por nuestro hábito de consumir tabaco, igual las hepáticas si es que consumimos alcohol, igual que las musculares si hacemos ejercicio. Por ello es que es tan importante que esta información llegue a nuestros hogares. Sí, porque además estamos siempre hablando de que debemos educar a las nuevas generaciones y esto es un tanto errado. En realidad tenemos que educarnos nosotros mismos para transmitir genéticamente la educación a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones. Imagínate qué riesgoso sería que el hábito de la corrupción se heredara, que el hábito del latrocinio o del asesinato se heredara a las nuevas generaciones. Eso sería realmente muy, muy, muy grave. Entonces tenemos que tener conductas positivas, hábitos positivos para heredarlos a las generaciones que vienen atrás. Nosotros los invitamos a que hagamos ejercicio, a que nos pongamos a hacer lectura con nuestros hijos porque todos estos hábitos de alguna u otra manera los vamos a heredar genéticamente a las nuevas generaciones. A que seamos positivos. Y así nos despedimos de nuestros televidentes. Muchas gracias, Aire, por estar aquí nuevamente. Qué bueno que nos encontramos en Noticiencia otra vez. Juan Antonio, un placer para mí, para mí estar aquí y con todos ustedes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!